Arte y Espectáculos a la paz de moda es así aquel arremercado diseño se comprometió con la fundación paz con todo que está promoviendo el primer día mundial de la paz debidamente celebrado en caracas y nuestro compromiso fue poner la paz de moda cada quien debe contribuir desde su rango de acción y nosotros podemos contribuir de esa manera afortunadamente hemos logrado reunir 40 diseñadores que se comprometieron a su vez a poner la paz de moda en el evento y vamos a estar 12 y 13 de septiembre pasado mañana y pasado pasado mañana en el hotel caracas palace durante todo el día de las diez y media hasta las ocho de la noche la entrada es libre y vale parking seguridad y bueno de todo que maravilla y son 40 diseñadores y entre ellos está Adri estoy yo como Adri va a poner esta ropa espectacular pues de moda y además en paz que eso me encanta la palabra paz me fascina por eso me la traje voy a poner además de poner la moda de hacer moda voy a poner la paz de moda porque ese es el eslogan como tal de la que la entonces bueno tengo planteado planeado es hacer un o sea al momento que las personas hagan su compra se van a llevar un sobre donde dice mi compromiso por la paz se lo llevan a su casa ellos van a meditar van a escribir su compromiso y lo van a tener guardadito porque es de lo más bello yo te traje el tuyo ay dios mío que bueno que maravilla para que hagan su compromiso de la paz a ver vamos a enseñarlo a ver será que se puede ver por acá por esta camarita que lindo está esto entonces uno mete ahí su compromiso ven compromiso de paz adentro está la hojita para que puedan escribir su compromiso ustedes o adri me ayuda y entonces escribes tu compromiso de paz y es su compromiso lo guardas ajá y que hacemos con esto aquí está el papelito y lo tienen o sea las palabras tienen mucho poder al escribirlo ya es suficiente para que eso se se dé entonces este eso es lo que tengo propuesto hasta ahora habrá muchísimas más sorpresas el día de la que la 2 y 13 no se lo pueden perder no allá vamos a estar seguro y de dónde de dónde surge esta idea será que todos en realidad hasta los diseñadores tenemos una necesidad increíble de paz mira yo creo que todos estamos buscando paz sobre todo en estos momentos y bueno afortunadamente fue una iniciativa que trajo a venezuela michael melamed que es un chico súper proactivo la vio y tuvo la oportunidad de experimentarla en otros lugares y decidió venirse para acá con esa idea y ha conseguido cualquier cantidad de voluntarios y cualquier cantidad de empresas y de personas que nos hemos querido sumar en nuestros compromisos de paz para que el 21 de septiembre haya paz en venezuela ay claro que sí ojalá no sea sólo el 21 de septiembre sino que nos dure pues un buen rato que nos hace falta yo creo que se queden acá conmigo vamos a seguir hablando de esto pero ahora les tengo una sorpresa a ustedes dos acompáñenme por acá porque dios mío sé que les va a gustar que hable del cantante boricua ricky martin resulta que este chico no sólo anda de vacaciones familiares también ha aprovechado su tiempo para asistir a la investidura de sonia soto mayor como magistrada de la corte suprema de justicia de eeuu ya les cuento gracias ser el primero que nada invitado pues directamente por ella es una cosa que me llena muchísimo es 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 algo de ser hispano es un momento histórico para esta para esta nación y yo quería aplaudir yo quería gritar yo quería hacer tantas cosas pero bueno fue de verdad que muy emotivo soto mayor se convierte en la tercera mujer y la primera persona de origen hispano en integrar el tribunal en más de dos siglos de historia que tiene la corte y los paparazzi hicieron de las suyas al sorprender a la cantante colombiana shakira a las afueras de su restaurante favorito en nueva york la intérprete se encontraba cenando con sus padres y al salir se vio rodeada de flashes los cuales tuvo que aceptar pero eso no es todo la barranquillera publicó en su página de internet la imagen de la portada de su más reciente trabajo discográfico titulado she won't en ella aparece con un sugestivo corpiño negro de lentejuelas la melena alborotada y los ojos azules tal cual como en el video de loba el cual se ubicó en la posición 12 del hot 100 de la revista billboard hablando de sorpresas la firma francesa emmanuel urgaro ha anunciado que la actriz y cantante lindsey lohan será la nueva consejera de estilo de la marca de moda mmm que tal la actriz se encuentra trabajando en la colección de primavera verano la cual estará lista para el mes de octubre en parís pero eso no es todo medios de la parándula señalan que sería la misma lohan la que cometió el delito de robo en su propia casa y todo por unas fotos publicadas en la revista in touch en las cuales se ve a una de las personas que entró a robar con una imagen muy similar a la de lohan dios mío que alguien nos explique gracias pero les cuento que no solo lindsey lohan anda en el mundo de la moda también valeria masa reconocida modelo argentina ahora se convierte en diseñadora la top model subió a la pasarela para presentar su colección primavera verano la cual cuenta con un estilo casual sofisticado con cortes que buscan destacar la figura de las mujeres era un desafío y una verdadera ilusión al mismo tiempo y debo decir que me encantó la experiencia manifestó masa chaquetas trajes blusas camisas sweaters jeans faldas y glamorosos vestidos son algunos de los diseños que estarán disponibles en chile y los que la nueva diseñadora pretende llevar a colombia perú y argentina la idea es disfrutar de la moda y usarla para explotar lo mejor de nosotras como mujeres siempre respetando nuestra personalidad nuestra edad y nuestro físico regla básica sentirse muy bien y divertirse aconseja valeria bueno vamos a tener que invitarla a la que la repor la paz cambiamos de tema para contarles que la ex spice girl girly halleway sin visitó nepal como embajadora de buena voluntad de la onu gary quien llegó vestida con el típico atuendo nepalí con un sari azul celeste y el adorno en la frente presentó la campaña junto al primer ministro madad kumar nepal quien decidió bautizar el 2010 como el año del fin de la violencia de género no importa nuestro origen todos apreciamos los valores familiares cuando cuidamos de las mujeres todos nos beneficiamos comentó gary quien además explicó su intención de luchar por la mejora de los cuidados sanitarios para las mujeres embarazadas de la nación asiática ay dios mío que están hablando mal de la mujeres a las dos diseñadoras ahora sí tenemos que ponernos serios porque con más de dos décadas brindando cultura y entretenimiento el grupo teatral teja deberá abandonar el teatro alberto de paz y mateo de nuestra capital el comodato de uso de la edificación que abriga este escenario vence a finales de este mes y como es propiedad del estado estos ya le advirtieron que deberán abandonar el lugar en estos 20 años hemos hecho una labor cultural hemos hecho un teatro de arte experimental popular de interés social importantísimo trascendente y que ojalá esta sala y la gente que venga pueda hacer algo mejor de lo que nosotros hemos hecho estamos haciendo no el último montaje sino el primero de una etapa completamente distinta a la que hemos estado viviendo hasta ahora esta ha sido nuestra casa por 20 años y no sabemos en qué casa ahora vamos a vivir la impotencia se mezcla con la frustración pero más son las ganas de estos artistas de seguir llevando su arte a cualquier espacio de la ciudad deseamos con el corazón poder vencer todos los obstáculos que nos impiden pues seguir adelante con esta labor y teniendo fe cerramos un ciclo lamentablemente de nuestra estadía en el teatro alberto de paz y mateos mañana no sabemos dónde vamos a estar sabemos que vamos a seguir tengo 20 años aquí en el alberto de paz y mateos es como te decía no es como un día te encuentras y te dicen no tienes que irte de tu casa y así mismo sin explicación sin razones sin nada los invito a todos a que lo disfruten a que vivan con nosotros la pasión que tenemos por hacer teatro la pasión que tenemos por brindarle al público lo que hacemos lo que sabemos hacer lo que significa nuestra labor la obra la divina comedia será la última pieza del grupo teja en este teatro la cual será llevada al público a partir de este viernes 11 de septiembre patrick torres el observador y